Música Seguimos aquí en ECO Ambiente por Radio Nacional Usoaia Bueno, tenemos unos invitados especiales que les trajimos Realmente habrán escuchado de la idea de la saga Pero bueno, ya tenemos acá a los hermanos Francisco, Roger y José Roger Que voy a tener con Jainén que nos está acompañando acá Ellos están con un equipo de desarrolladores en software Yo estaba contándonos fuera del micrófono Uno de los chicos, uno de los hermanos Buenas tardes, ¿cómo les va chicos? ¿Todo bien? Todo muy bien, sí, gracias a ustedes por venir Y bueno, y contamos, y estábamos contando fuera del micrófono Cómo es el tema, cómo surgió Bueno, cómo nos surge esto, ¿no? Como la idea de poder realizar esta forma de virtual y bueno y todo lo demás Póntenos un poco En Gabriel de la Llaga aparece normal como una residencia de redes agresivas Que organiza virtuales y para que no sepas una feria francesa De justamente todas las redes de estas nuevas tecnologías La realidad virtual, la aumentada, la mixta Ahora que salió la inteligencia artificial También le mete a ese campo Y en junio apareció una copotera para esta residencia Nosotros la notamos y quedamos Era una residencia que participaba gente de varias partes del país y de otros países Paraguay, Uruguay Que había de varios países Sí, 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 sí Sí, además de mentores había una mentora en España Ah, bien Había un francés Bueno, que es el... O sea, vivía una gente que vivía en franceses muchas y fue las películas Y las residencias fueron dos semanas La primera fue como una forma de turismo para la gente que vino de acá Y conectara con la provincia, la ciudad Y las segundas semanas fue de producir A cada grupo le tocó un tema Y al menos tocó el tema de la economía sur Que es la economía de los mares Y ahí nos surge la idea de hacer algo con el canal de... Ah, qué bien Ustedes cada uno tiene una... Salían desde el polivalente de arte Tienen cada uno una profecia válida Están estudiándola cada uno, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí La idea siempre es, bueno, complementarnos A cada uno Uno aprende una cosa para ayudar al otro Sí, somos de un dúo Irmán programas Yo le sé Yo le hago la música O se dibuja Y así comenzaron, ¿no? Con esta idea Y cómo fueron esos pasos Que fueron dando con esto Bueno, con Fran En 2019 En verano Estábamos, bueno Yo siempre me gustó dibujar Etcétera Francisco, bueno La música Y los videojuegos Siempre me gustó jugar Y en ese verano Decidimos hacer un juego Nos faltaba la habilidad de programar Porque si programación No puede ser ningún videojuego Y bueno Yo me metí a aprender Ahí autodidacta Por internet En foros En videos En cursos Y nada Me metimos a eso La pandemia En ese sentido Nos ayudó bastante Para, bueno Para seguirme metiendo A nuestros proyectos Y después En 2022 Fue la salida De Simon Scaves Que fue nuestro primer juego Que nos faltó Un año y medio Dos Y tuvimos la ayuda De Crack Studios Y Máster Informática Crack nos ayudó En la parte de producción Y Máster Informática Nos dio nuestra primera computadora Capaz de producir Para hacer todo este trabajo Sí, sí, sí Porque lleva mucho tiempo Y mucho espacio también Sí, sí Un equipo que funcione bien Acorde a esto, ¿no? Y bueno Esto de recorrer El Canal Vigmin, ¿no? Porque es como Se empezaron a A ahondar en todo esto, ¿no? Como nos estaban contando Para, digamos Tener esas Esas imágenes Del Canal Vigmin, ¿no? ¿Cómo fueron haciendo todo esto? Cuando tomamos la idea De hacer algo En el Canal Vigmin Dijimos Bueno Hay que preguntar a la gente Que se sumerge en él Y de ahí Ahora fue la universidad Porque bueno La presidencia fue en la universidad Entonces tenemos el apoyo De la institución Y pedimos por un uso Que nos conocieron un uso Que hace muchas veces Científico para la universidad Nos conoció un par de cosas Cómo reaccionan muchos animales A la presencia de las personas Sus motivos para hacer buzo Lo que era opinia De que la gente Como que Va a ese espacio Porque el buzo Si no hace con respecto Como en el modo El buzo es un buzo Pero digo El buzo no es un respeto El buzo no es un buzo Se entiende No, pero es como Nos contaron esos temas Y ahí estuvimos investigando mucho Porque una de las cosas Que investigamos Es el corte En el proyecto Los libros Lo llamamos Adhería una llaga Y lo llamamos una llaga Porque es el nombre El nombre original del canal El que le dieron los llaganes Y es una práctica Que hace muchos cursos Que es el recuperar El nombre original del canal O bueno Antes de Bigger Era una llaga Que es el que significa Donde transmitan los zonas Así lo que se llama Los llaganes Y eso En que consisten partes En formas Como van Haciendo el procedimiento Para ver las diferentes imágenes Y demás Como es aquel Ese procedimiento Fran lo ha diseñado De la forma Que sean como Actividades Nosotros nunca Lúdicas ¿No? Como lúdicas Lúdicas Sí Lúdicas Artísticas Porque Tenemos que hacer Una experiencia Recreativa Y no es un Tan científica Claro Nuestra idea Con Gabriel y el llaga Es que sea un Proyecto artístico Pero también Que pueda Enseñar a la gente Que se ponga Los óculos En las lentes En realidad virtual Y que pueda Nada Visitar el canal Que es un lugar Bien accesible Para todos Nosotros No es como Bueno Cualquier persona Que se va al Caribe Y se mete Bajo el agua Y puede bucear Acá es Gente que sea Científica Que está preparada Y bueno Es toda una preparación No somos físicas Sino mental También Y nuestra idea Era nada Un proyecto artístico Que también puede Enseñarle A las personas Como es el canal Debajo Mostrando Todos sus animales Parte educativa ¿No? Claro ¿No? ¿Educación para Para docentes O por todos aquellos Que lo quieran Que puedan tener O no puedan acceder A ellos? Sí La idea Del proyecto Lo que nos llevamos Con la bandera De que uno Cuida a lo que conoce Porque bueno Quizás el canal libre Es algo que vemos Todos los días Hasta No importa donde Voltees En la ciudad Lo vas a ver Pero siempre vemos La superficie Siempre vemos Los catamarales Por encima Sabes que lo sobrevuelan Pero quizás Nunca vemos El bajo Y para muchos Que están en suelo Un montón de área Y la verdad es que Es un lugar muy importante Turística Científica Cultural Económicamente Pensamos que es importante Que la gente que vive Acá En la ciudad La provincia La gente que viene Prueba a conocer Un poquito mejor Lo que pasa abajo Nosotros La experiencia funciona En forma de actividades Son diferentes Es como un pequeño mundo abierto Se quiere decir Un solo resumado Un playground Un patio de juego Donde hay diferentes Actividades Distanciadas Cada una Que cada una tiene Como protagonista A un elemento Del canal Le hace un animal Le hace Una parte De la flora O le hace incluso La suciedad del canal Que es algo Que muchas veces comentan Eso también Entonces Quisimos Estar cada parte Que tiene el canal Están los bosques de algas Están los marinos Están las centollas Hay fiestas Que van nadando Por ahí Entonces nada Estamos suspiriendo De ampliarlos Pero es como un día Es eso Es una actividad Que tienen para protagonistas A cada Animales Importantes En el lugar No Es sumamente Educativo Aparte Bueno Esto también Concientiza ¿No chicos? Concientiza Respecto a lo que vos Reciente referías Al tema De la basura La basura Que se encuentra Lamentablemente En los cuales Que les habrán comentado Seguramente Algunos de los buzos Que ustedes Nos contaban Nos contaban Que hacían Como les impactaba De repente Una llanta Un alto Y como ellos Son a esa actividad De limpieza Porque bueno Para crear más lugares Para cuidarlos Y bueno Nosotros Con nuestra Como solución Con la realidad virtual Porque Ya hay varios videos 360 Por ejemplo Que vos te ponen Los de realidad virtual Y podes ir mirando A los lados Etcétera Para ver Por debajo Lo que tiene La realidad virtual Es que es interactiva Vos te ponés Unido ambiente Y vos podés Nadar Donde vos quieras ¿No? Donde el buzo Nadó Y pudo filmar Además que Los óculos Permitan Tener los controles Entonces vos podés Agarrar la basura Y tirarla vos mismo O podés Interactuar de esta manera ¿No? Sí podés Acadecharlo Marino Tenemos una actividad De hacer eso Entonces la naturalidad Con la realidad virtual Es que enfoca más Que hace llegar más El mensaje Sí Porque es más personal Tenemos que Y sentirlo más Sí Palparlo más Sí Sentir la sensación De que estás ahí Sí Cuando estás ahí Que se mueve Sos vos Que hace que las cosas No sucedan sos vos De repente El mensaje llega más fácil Porque nada En este tipo de cosas Ambientales O científicas Es muy difícil De que la gente entienda Porque muchas veces Los hechos Están en un gráfico Están dentro De muchos estudios Y haciendo lo que la gente Lo viva Si bien es una simulación Es algo Tiene una forma artística Es como No pensamos Que el mensaje Llega mucho más Claro No deja ser arte Pero también Tiene muchas connotaciones Como les decía Sí Tienen esto de educar El de aprender El que Sobre todo Los más chicos También Que ellos son Absorben mucho Los más pequeños No sé si esto También lo pueden Disfrutar los más pequeños Pero bueno Es la idea De que también Lo puedan compartir Sí, sí Bueno justamente En el virtual Muchas nades Se acercaron A probarlo Y ahí estuvimos A ver Unas cosas Porque el virtual El Oculus Es una tecnología Un poco particular La gente Que lo usa Lo usa por primera vez Y lo que más les costaba Era la gente También Y los chicos Entonces Esas cosas Para hacer que sea Más accesible Para los peques Porque es difícil Usarlo Y todos Miren esas cosas Porque los chicos Se prenden Y están rápido Y les gusta todo esto Pero hay que también Tener esos recabos Había algunos Que lo entienden al toque Se quedaban nadando Mucho rato Y había otros Que no podían moverse Porque no les salía El movimiento Por un tema motriz Entonces vos te mueves Para moverse Tener la experiencia Tienes que hacer Un momento con las manos Y hay una cierta precisión Para hacerlo Y como digo Había algunos Que lo hacían al toque Y se quedaban nadando 10 minutos Y había otros Que directamente No podían Entonces Estamos buscando esas cosas Para que todos Puedan usar la experiencia Para que todos puedan acceder Y puedan revivir la experiencia Y eso es lo lindo ¿Y cómo Dentro de esta muestra Que estuvieron realizando Cómo han tomado Cómo han visto Los demás Que han En esta muestra No fue bien Por suerte Bueno El Oculus Tiene justamente La realidad virtual Tiene esas complicaciones Porque vos cuando desarrollas Por ejemplo Un juego para computadora Vos ya sabes Que esa persona Sabe usar un teclado Y un mouse Pero vos Cuando desarrollas Para gastar La realidad virtual Es como que Tenés que darle Una complejidad Más que nada Porque siempre O casi siempre Las primeras veces Que esa persona Que use tu proyecto Va a ser la primera vez Que usen Oculus Entonces Hay que ya también Incluir eso En la hora De explicar La experiencia Entonces Por suerte Cuando Fuimos a La realidad virtual No fue bien El Oculus Llega a marear A veces En varios juegos O experiencias Por suerte La nuestra No No fue el caso Entonces Ahí Un buen punto Claro Por suerte Por suerte Casi todos Hacían bien Las agilidades Porque si Bueno Nosotros Estuvimos anotando Algunos errores De diseño Que tal vez Podríamos solucionar En el futuro Ahora está en el prototipo Así que Se puede Es que está en el prototipo Pero no está pensado Por ahí ¿No? En tenerlo para Para la discusión Y demás ¿No? Si Si A gran escala Vamos a decir La idea ¿No? Nuestro Nuestro Proyecto Es como un mundo abierto Habíamos explicado Y Las actividades Están tal vez Un poco lejos Unas de otras Entonces hay que nadar mucho Y mucha gente Tal vez Se cansaba Tal vez Bueno Es un movimiento de brazos Que si vas a hacer repetidamente Te puedes llegar a cansar Entonces Nada También vimos Algunas Alternativas Para el futuro Por ejemplo Hacer que la persona Decía Si se quiere mover Así Moviéndose Como si estuviera nadando O se mueve con el joystick Como si fuera un juego normal Que pierda un poco Claro Pierde un poco de inversión Pero bueno El que quiera buscar la opción De no cansarse tanto Puede darse Otra Es Bueno Que tal vez Las actividades Estén más juntas O distribuidas De otra manera Para que Nada Las personas No tarden tanto En hacerlas Y que llegan a hacer todo Pero Eso ya El diseño De la experiencia Que vamos a ir refirando Con cada versión Que se que vos De a poco Cada versión Que vayan sacando Y ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Más allá que están contando Que van a Reformular algunas Cuestiones Cómo ha sido la repercusión Digamos Más allá del lugar Donde estuvieron presentando Y la idea ahora Es conseguir presupuesto Para Nada Para Hacerlo Para lo que hacemos José y yo Tenga un sitio económico Porque Porque El arte Es increíble Pero hay que comer Y también Para hacer la experiencia Sea más linda En la parte visual Queremos conseguir gente Que pueda hacer Los modelados 3D Que nosotros queremos Para que el mensaje Todavía se sienta Mucho más Y también Para conseguir un espacio Tanto En un espacio público Como puede ser En el polo La fábrica de talentos O algo más privado Como puede ser El museo O el shop Porque Lo que nos explicamos Nuestro modo de negocios En las comillas De cómo distribuir En la experiencia No es como Un juego de computador Que vos pagas En tu computador Y lo descargas No todo el mundo Tiene un Oculus Entonces Nuestra idea es No Subir el juego Ahí A la red Y que la gente Que lo descargue Si tiene un Oculus Que va a ser Tres personas En la isla Sino Que es llevarlo A lugares públicos Donde la gente Lo pueda probar Entonces Nuestra idea es Nada Después Proponerle A la persona Que esté escuchando Que nada Tengo lugares Como la Fue de Cataluña Dentro del Polo Puede ser presidio Ahora que viene El mes del niño Es una buena oportunidad Hay un montón de lugares Que pueden llegar A Sí Que pueden llegar A poder Tener esta muestra De poder Digamos A la comunidad Y sobre todo A los A los docentes A las personas Profesionales O a las personas O a la gente Comen también Por supuesto ¿No? Sí, sí, sí Y la acceder a la misma ¿Y ustedes cómo Cómo se sienten así Haciendo esto Innovando con todo esto Aquí en Tierra del Fuego Sobre todo acá En la provincia De ustedes Son de acá Son residuos ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sintieron De estar presentando Algo tan importante? Para mí es un Personalmente Para mí es un gusto Un Zwaya Tierra del Fuego Tiene mucho que dar Es un lugar Que Naturalmente Tiene mucha belleza Tiene mucha variedad Que la gente Quizá no lo cree Pero tiene mucha variedad Y Ir a presentar Este es un espacio De mi provincia Tiene este nombre Que es suyo El idioma propio Del lugar A mí me gusta mucho Sí, es un Sí, además Nuestro estudio De videojuegos Siempre busca Nada Como resaltar El lugar donde vivimos En todos estos proyectos Buscan Por lo menos Que tengan un detalle De Tierra del Fuego De Zwaya Bueno Simones Kev Es la historia Basada En Simona Rawiski Del Presidio Galeriana Es del Canal Deed Otros proyectos Que estamos desarrollando Tal vez No son Son más ficción Pero tienen detalles De Tierra del Fuego Entonces es como que Siempre buscamos De ese lado Porque nos sale así Porque en general Siempre es más fácil Trabajar con lo que conoces Con lo que estás acostumbrado A vivir El día a día Y además Que hay que Para diferenciarnos Porque En el mercado Internacional Siempre es mejor Nada Mostrar algo Que las personas Que no conocen Más que un paisaje Genérico ¿Y quién no se queda Alucinado con Tierra del Fuego? ¿No? Con todo eso Que ustedes pueden llevarlo De esta manera De haber quedado Las retinas de todo La verdad que felicitar Los chicos Y bueno Ustedes cada uno Están estudiando En la universidad Sí También la gente Que son de la universidad Nacional de Tierra del Fuego Los chicos Audiovisual ¿No? Sí Yo estoy estudiando Medios audiovisuales Y plan sistemas Sistemas Bien ¿Y qué año están? En segundo En segundo Bueno Están bastante Adelantados también Y bueno La verdad que felicitarlos Por este proyecto Este trabajo Que ya Van cambiándose Y tienen un montón De otras Ideas Que van Van ayornando Seguramente El trabajo Que han presentado Y ya ir a un evento Y presentarlo De otra manera Es ya Es como ganar ¿No? Ganar El camino Que ustedes están haciendo Así que felicitarlos Por el trabajo ¿Tienen algunas redes sociales? Que algunos Estén escuchando Los chicos La gente Sí Nuestras redes sociales En Instagram Twitter Es Lion Brotherhood El nombre de nuestro estudio Lion en inglés León en inglés Lion Brotherhood Hermandado en inglés Bien Ahí seguramente Lo vamos a Compartir también En nuestras redes sociales Y bueno Algo que les ha quedado Chicos Que la gente Alguien que esté Escuchando Que por favor Les dé la oportunidad Para hacer la muestra Aquí ¿No? Sí, sí Nos encantaría Sí, sí Queremos apurarlo Para ver si Alguien puede mostrarlo Sí, sí Eso es lo que Estaría buenísimo ¿No? Para poder mostrar A la comunidad Más allá Que obviamente Ha sido muy importante La presentación En donde tuvieron Hicieron este intercambio Con un montón De otros Seguramente jóvenes Como ustedes ¿No? Sí, sí De muchos lugares Sí De muchos lugares Bueno Muchas gracias Por haberse acercado A ustedes La verdad que es un placer Y bueno Todo lo mejor Todo lo mejor De los éxitos Seguramente Que alguien está escuchando Vamos a tratar Para que puedan Tener la exposición Aquí en Tierra del Fuego ¿Sí? Ojalá sí Felicitaciones Muchas gracias Que sigan adelante Bueno Vamos a cerrando El programa del día de hoy Mi nombre es Alba Pereira Nos acompañó En la operación técnica Música En sesión y puesta al aire Alejandro Sheffer Y también Claudio Ávila En la producción Gracias por estar Del otro lado Nos encontramos El miércoles Gracias